061, buenos días, soy Tamara. El coche de delante mía se ha salido de la carretera, la A49 en el kilómetro 15. Dígame, ¿qué ha sucedido? El conductor no se mueve, no respira y el copiloto ha perdido el conocimiento. ¿Hay niños atrapados? Sí, sí, hay niños, están llorando. ¿Pueden salir? El coche está destrozado, no puedo abrir la puerta. Intente señalizar el lugar del accidente, nosotros estamos enviando para allá la asistencia sanitaria. De acuerdo, vamos a enviar también a bomberos y a la Guardia Civil. Sí, más de 200 llamadas como esta se reciben cada día en Andalucía. Lo más importante, si no hay peligro, es desconectar las llaves del contacto, taponar heridas que sangren mucho y, sobre todo, no mover a las víctimas. Lo más importante cuando nos encontramos con un accidente de tráfico es asegurar al resto de personas que van por la vía. Y una vez estamos seguros de que a nosotros no nos va a pasar nada, entonces tenemos que llamar por teléfono al 112 o al 061 para avisar de lo que ha ocurrido. 172 personas han fallecido en lo que va de año en nuestra comunidad, un 8% más que el año pasado. Los accidentes de moto y los atropellos a ciclistas han aumentado drásticamente. Por ello, ahora que llegan las fechas navideñas, nos piden mucha precaución. Que no beban, que no tomen ninguna sustancia, sobre todo en estos días próximos de fechas familiares, y que cuidado, cuidado sobre todo con un chismito que llevamos todo en lo alto, que es esto, no utilizarlo mientras lo estamos conduciendo, ni para hablar, ni para mandar WhatsApp, ni para mandar mensajes. ¡Gracias! ¡Gracias!